Nos conectamos ahora con el politólogo Manuel Orozco para conocer los detalles de la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral conocida como Renacer, aprobada este miércoles 3 de noviembre en el Congreso estadounidense y que entrará en vigencia una vez la firme el presidente Joe Biden. ¿Qué impacto tendrá en el régimen Ortega Murillo y en la crisis sociopolítica en Nicaragua la aplicación de esta ley? Veamos lo que nos dijo. Manuel, ¿cuáles son los principales aspectos de esta ley Renacer, que ya se aprobó este miércoles, y en qué se diferencian de otras medidas tomadas por Estados Unidos ante la crisis en Nicaragua y el régimen Ortega Murillo? Bueno, hay dos aspectos. Uno es estrictamente diplomático, que le da luz verde al Ejecutivo de implementar medidas de política exterior vinculadas con la ausencia de la democracia de Nicaragua. Y el segundo elemento es la itemización de por lo menos nueve mecanismos de presión hacia Nicaragua que puedan contribuir a una transición política del país. La gran diferencia está en que esta ley tiene mucho más colmillo que el Nicaragua, toda vez que aborda temas que no estaban tocados anteriormente, como es el que tiene que ver con CAFTA, mejorar la auditoría del financiamiento de los organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, así como también evaluar y valorar el rol de la interferencia rusa en Nicaragua. Y, muy importante, introducir al tema de corrupción de parte de funcionarios públicos, así como de personas llegadas al círculo de poder, incluyendo la familia de los Ortega Murillo en temas de corrupción, en legislación que ya existe sobre corrupción de personas vinculadas en Centroamérica. Entonces, la ley es mucho más amplia. Su ámbito básicamente cubre todo el ecosistema que tiene que ver con el debilitamiento de las instituciones democráticas. Así que, pues, hay un gran cambio y también representa diplomáticamente un impacto fuerte de parte de lo que es el mensaje que se le está dando a Nicaragua antes de las elecciones. A la ley solo le falta ya la firma del presidente Joe Biden. ¿Cuándo podría darse esa firma? Y después de eso, ¿qué faltaría para ver la implementación? Bueno, la firma es muy posible que se realice antes de las elecciones y la respuesta inmediata van a ser sanciones contra Nicaragua a individuos, especialmente aquellos que han estado participando en el diseño del fraude y en la ejecución de los juicios y acusaciones falsas contra los líderes que se encuentran encarcelados en este momento. Eso sería la reacción inmediata y posteriormente empieza la valoración del rol de Nicaragua en CAFTA, así como también especialmente la interferencia de Rusia. Ya Estados Unidos ha realizado investigaciones sobre el rol de corrupción que existe dentro del régimen en términos de favores económicos, de su presencia y extensión en empresas nicaragüenses que son básicamente beneficiadas por el clientelismo político del régimen. Entonces, todo esto va a ser parte del trabajo que se va a realizar en el transcurso de lo que queda este año. Esta ley contempla, como ya lo decías, varias medidas sobre el escrutinio de los organismos multilaterales de crédito, como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ¿cuáles de ellas tendrían prioridad en su ejecución? Yo creo que en este momento la prioridad es el Fondo Monetario Internacional, que le ha dado financiamiento a Nicaragua en los últimos dos años, por lo menos le ha financiado un 5% de su gasto público. Es decir, Nicaragua se ha endeudado en más de 400 millones de dólares con el Fondo Monetario y no ha habido mucho rendimiento de cuentas en relación con el tipo de gasto, de administración del gasto de esos préstamos. Entonces, una de las primeras prioridades de este gobierno es determinar que el Fondo Monetario ha desembolsado el dinero y se ha gastado en las actividades que Nicaragua dijo que se comprometía. Obviamente, el Fondo Monetario sabe que hay poca rendimiento de cuentas y que, de hecho, hay contradicciones en cómo se ha gastado el dinero. Entonces, las implicaciones de esto tienen que ver con la posibilidad de que va a tener que restringirse cualquier tipo de cooperación internacional hacia el futuro, especialmente en el 2022. ¿Qué implicaciones podríamos ver con la aprobación de esta ley que llega, como ya lo decías, a tan solo cuatro días de la votación en Nicaragua? Yo creo que la implicación principal es, a nivel diplomático, le da un espaldarazo al nicaragüense. Como la última encuesta de Sid Gallup muestra, solamente el 10% de los nicaragüenses favorece a Daniel Ortega en esta elección y el 70% estaría votando por los candidatos que están en la cárcel. Entonces, esta ley básicamente lo que está dando es votando por los nicaragüenses a través de sus instrumentos de presión internacional. Es un golpe al gobierno nicaragüense porque explícitamente se le está señalando como no solamente antidemocrático, pero también corrupto. Y esto de alguna manera le da confianza a los nicaragüenses y algún tipo de aliento moral a una población que ha sido prácticamente víctima de la maldad del régimen. Esta ley también ordena a la administración de Biden para que haga gestiones diplomáticas con Canadá, con la Unión Europea y otros países en Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones selectivas contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses. ¿Cómo se materializaría entonces esta disposición después del 7 de noviembre? Pues predominantemente con sanciones institucionales y sanciones a aquellos individuos que han estado trabajando. La Unión Europea y Estados Unidos en particular han estado coordinando la posibilidad de establecer sanciones. Ya Estados Unidos y Canadá han coincidido en realizar sanciones conjuntas y el trabajo que ellos tienen ahora es básicamente calendarizar el nivel de sanciones de forma simétrica al momento de ejecutarlas. Ese es uno de los elementos importantes, pero también hay una cuestión valiosa de esta Ley Renacer. La Ley Renacer tiene diferentes prismas. Uno de ellos es el de las sanciones, el otro tiene que ver con el rol de CAFTA, el otro la interferencia de Rusia, pero también hay un esfuerzo diplomático de no agotar los vínculos de promover un cambio político en Nicaragua y montar algún tipo de diálogo con el gobierno de Nicaragua. Es decir, aquí no se le está simplemente demonizando al gobierno, sino que se está señalando la ausencia de la democracia y al mismo tiempo ofreciéndole una salida al régimen. Y pues Nicaragua adoptó básicamente una estrategia de medir su riesgo de que la comunidad internacional no iba a responder de forma proporcional al nivel de abusos que están cometiendo. Sin embargo, esta ley lo que está haciendo es básicamente tratar de responder de forma casi simétrica con este tipo de sanciones. Así que hay un elemento comprensivo valioso de todo esto. Manuel, ¿y qué tanta posibilidad hay de que se aplique esta revisión de la participación de Nicaragua en el CAFTA y además qué consecuencia tendría esa revisión? Mira, yo creo que no es eufemismo, no es una formalidad el haber puesto ese componente. Hay una preocupación en esta administración y especialmente en el Departamento de Estado que las relaciones comerciales necesitan ser escrutinadas en relación con el ejercicio del Estado de Derecho Democrático por parte de los socios comerciales. Y el caso de Nicaragua va a ser uno de los primeros ejemplos. No es el único, sin embargo, porque esto puede que afecte también a otros países como Honduras y Guatemala. De ahí que las implicaciones son fundamentalmente importantes a nivel regional porque aplican a aquellos países cuyos ejercicios democráticos son cuestionables dentro del margen de CAFTA. Para Nicaragua, en términos prácticos, el 60% del comercio nicaragüense de exportaciones va hacia Estados Unidos y el 30% de sus importaciones proviene de Estados Unidos. Nicaragua puede retaliar con imposición de aranceles a las importaciones de bienes de Estados Unidos tratando de ejecutar algún tipo de proteccionismo. Sin embargo, lo que estará haciendo es continuar su castigo contra los nicaragüenses y los empresarios este año. Entonces, las implicaciones son sustanciales desde cualquier ángulo que se vea, pero la posibilidad de que este gobierno de Estados Unidos suspenda a Nicaragua dentro de CAFTA es bastante realista. ¿Y qué hay sobre estos informes que la ley demanda de las relaciones entre Rusia y Nicaragua? ¿Por qué el interés particular sobre este tema? Bueno, Rusia ha venido desarrollando una política de menoscabo contra el interés nacional de Estados Unidos a través de terceros países. Se ha penetrado en varios lugares para hacer el uso, por ejemplo, de cometer ciberdelitos, de intervenir en las redes de medios sociales, entre otras cosas. Y por ahí va parte de de esta de este componente sobre Rusia. Es un mensaje también al gobierno ruso de que su interferencia no ha pasado, no ha sido omitida, sino que Estados Unidos sabe de la presencia de Rusia en América Latina y están poniendo cartas al respecto. La ley busca surtir un mayor efecto en términos de la presión internacional que obliga al régimen a buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua. ¿Cómo crees que pueda incidir en la crisis interna del país y en la suspensión del estado policial? Bueno, la forma en que incide directamente, como le dije, es que le da un poco de respaldo moral de los nicaragüenses, que les hace saber que no están solos, que hay una presión internacional y que Estados Unidos en particular no se ha olvidado de Nicaragua. En segundo lugar, hay otro elemento importante que tener presente en relación con la presión internacional y especialmente con esta ley y es que inmediatamente del proceso electoral se van a aumentar más las presiones sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que, de alguna manera, el tema es que dentro del círculo de poder ya existe disenso sobre la forma en cómo el régimen ha estado ejecutando el fraude y la criminalización de la democracia. Y esta presión de Estados Unidos, pues lo que hace es hacerles saber a esos sectores disidentes que tienen opciones para evitar ser sancionados también. Entonces, yo creo que las implicaciones son directas hacia los miembros del círculo de poder también. Confidencial. Veinticinco años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.